Muy buenas tardes, bienvenidos sean a esta presentación de Polvo. Quiero decirles que yo invité a mi amigo Jaime Treviño Villarreal, historiador, cronista, escritor, alma viva de aquí de Monterrey, cronista de la ciudad, presidente del club de las lenguas cristalinas que se reúnen todos los miércoles y que destrozan a todo aquel que se encuentra por aquí. Es el director del centro, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nuevo León y en Coahuila, además de ser gran amigo y le pedí que nos acompañara esta tarde. Bueno, acá hay dos, creo que ya todos lo conocen, es mi hermano menor, él dice que es mi hermano menor, pero no es cierto, es mi hermano mayor. Y le vamos a ceder la palabra, por principio, a Héctor Jaime Treviño. Gracias. En primer lugar agradecer la invitación de Benito de Patricio Taibo II para presentar este libro tan interesante que está ligado a Nuevo León, definitivamente, ahorita ustedes van a enterar el porqué está tan ligado a Nuevo León. Bueno, hablar de un libro asignado por un taibo es sinónimo de garantía, es sinónimo de calidad. Claro, Benito sabe que también es una gran responsabilidad. Ya de Paco Ignacio ya sabemos, los que somos historiadores, es fuente para nosotros, es indispensable ese gran monumento, porque así lo es, ese gran monumento del libro de Pancho Villa, que desmenuza fuentes y nos lleva de la mano a conocer verdaderamente lo que es este gran caudillo de la Revolución Mexicana. Pero bien, ahora estamos con este libro de Polvo de Benito Taibo, que es su primer novela, porque Benito es poeta, ha escrito varios libros de poesía, pero ahora incursiona a la novela. Y para nosotros hace una gran sorpresa, porque además llega al ámbito de la novela y llega y lo hace bien. Afortunadamente vemos ahí la relación, el redacto, el hilo conductor que nos va llevando en esta novela de Polvo, donde Benito refleja el conocimiento de una serie de materiales que sabemos que Paco Ignacio ahí también le auxilió, porque nos va a presentar una serie de personajes y nos va incrustando en la novela. De tal manera, al alcalde, por ejemplo, al socialista escudero de Acapulco, que es una vivencia real, es un hecho que existió en Acapulco. Y Benito incrusta ahí al personaje, al periodista que va a ser el que lleve la mano firme sobre toda la novela. Y ese periodista, que yo lo puedo identificar mucho con las ideas utópicas, anarquistas y la forma de ser de Benito. El Benito para mí. Cuando ustedes vean la novela y vean al periodista, es de los anhelos, de las utopías y de los pensamientos, el soñar en un mundo mejor y el ser periodista y el estar relatando todo esto, aunque en un inicio, desde su adolescencia, casi este periodista es el ayudante ahí de este alcalde socialista, que es un líder sindical y que va a transformar ahí Acapulco y que va a luchar contra los poderosos y demás. Y ahí se va desatando toda esta cuestión, porque el periodista luego está en la Ciudad de México y ahí su jefe de redacción comandaba las cosas difíciles, porque esta novela tiene como escenario en el tiempo la rebelión cristiana en México. Tiempos difíciles y más para periodistas y personajes que eran ateos, come curas y que escribían duro en contra de los sacerdotes. Entonces, el jefe de redacción hábilmente lo saca de la redacción para que se enfríe un poco los ánimos de este periodista y lo mandan en un viaje cansado y lento desde la Ciudad de México hasta Espinazo, en Mina, Nuevo León. Y ustedes ya, al decir Espinazo, ya inmediatamente están, ustedes, viene a su mente, el niño Fidencio. Precisamente lo mandan a cubrir todo ese fenómeno que se dio a mediados de la década de los 20 y principios de los 30 donde el niño Fidencio causaba conmociones donde había casi 20.000 personas en aquel poblacho que no llegaban a 30 habitantes. Bueno, Benito, el 19 de octubre, a partir del lunes, está el tumulto todavía en Espinazo y si uno se da la vuelta, ojalá que pudieran quedarse en esa semana, van más de 120.000 personas. Lo hemos visto aquí en estos tumultos, son 20 y tantos, 22 kilómetros de la carretera de Monclova a Espinazo y no hay un solo lugar para el estacionamiento. Se parece más o menos aquí en la Feria del Hijo, donde no puede tener un estacionamiento de Monclova. Entonces, aquí Benito lleva muy bien todo este relato y nos va sacando toda una serie de personajes tan interesantes y los saca como en aquellas películas que habíamos de pequeños, bueno, aquí hay gente muy joven, aquellas películas de episodios, nos los va sacando de episodios y nos va llevando, nos va acomodando hasta llevarnos a Espinosa. No relata la vida de este personaje, del periodista, pero hay, Pablo Ignacio, hay una cuestión que yo he detectado y que por curiosidad me puse a notar. El polvo del libro de Benito está salpicado por lo que yo le llamo frases lapidarias de Benito. Hay las frases donde nos marca y ya que yo las tengo escritas, las sacamos por ahí y nos va diciendo cosas con una profunda filosofía, pero esas frases que pueden quedar marcadas para una lápida, por eso las frases lapidarias, ¿no? En alguna cuestión está, por ejemplo, cuando está con la novia ahí en el cine y habla de los besos, los besos en el cine, pues no hay como esos besos, son diferentes a los demás y está la frase muy clara, muy precisa, ¿no? Hay mucho de historia en este libro, Bueno, son los historiadores, pues que es nuestro alimento, pues lo conecta Benito también con la venida del presidente Plutarco Elias Calles que llega en 1928, en febrero va a Espinazo a curarse con el niño Fidencio. Ustedes se imaginan, por un lado combatiendo a la iglesia católica y a los sacerdotes y de pronto va con el niño Fidencio, que nadie supimos y todavía no se sabe qué fue a curarse. Es una novela muy interesante que yo los invito a leerla y me encantaría estarles platicando más, pero luego no la van a comprar. Le doy la palabra a Padre Dios. ¿Por qué se trata de una novela de aventuras? Es claramente una novela de aventuras. Es una novela política en cuanto a que incide desde los orígenes del Ayuntamiento Socialista de Acapulco que fue uno de los grandes proyectos al final de la Revolución Mexicana en la etapa armada y que se frustra, pero que deja el rescoldo de una propuesta de que todo pudo haber sido diferente y mejor no se hubiera ido ahora si hubiera sido diferente. Es una novela policiaca, porque hay dos enigmas metidos dentro de la novela, enigmas muy potentes, que te hacen preguntar ¿y aquí qué está pasando? ¿qué ocurre? Hay una serie de asesinatos, asesinatos medio rituales, extraños. Es una novela histórica, sin duda, ¿no? Pero, ¿cómo logra venir con estos materiales la novela funciona? Yo creo que el primer elemento para que la novela funcione, y funciona muy bien, o sea, para que estés bajo la tentación de quiero leer porque quiero saber qué va a pasar y a dónde me quiere llevar, yo creo que es la gran motivación del lector de novela, ¿no? A dónde voy, a dónde me lleva, y bajo sorpresa continua, está en dos cosas, en la trama policiaca y el suspense que maliciosamente se crea, y en el enorme trabajo de creación de personajes que logra cuatro o cinco personajes secundarios muy buenos. No quiero descripar demasiado, porque quiero que Benito la cuente un poco a su aire, y sin contar el final, que tampoco es mucho problema.